Bendiciones pueblo de Dios, un gran día para todos, yo soy el Señor, dice Ezequiel capítulo 29 versículo 21 En aquel día acrecentaré la fuerza de mi pueblo de Israel y entonces tú les hablarás con libertad Y entonces sabrán que yo soy el Señor, el Señor quiere acrecentar tus fuerzas, Él es el Señor de todas las cosas Él tiene el poder, el mando y la autoridad, Él es el Señor que nunca cambia Nosotros cambiamos de parecer muchas veces, pero Él nunca cambia de parecer Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor El Señor quiere exaltarte, levantarte, fortalecerte en estos tiempos tan difíciles Yo el Señor que te tomo por tu mano derecha, yo que soy tu Señor, el Dios todopoderoso, el grande, el fuerte, el temible Hoy el Señor quiere levantarte con poder y autoridad, para guardarte y bendecirte Para que tú des a conocer su nombre a las naciones y que hables con libertad y quites de ti todo temor Porque el Señor está contigo, nunca te ha dejado ni te dejará Él es tu sustento y tu fortaleza, así que toma las fuerzas que Él quiere poner hoy sobre ti Y levántate con las fuerzas del búfalo y con las alas del águila Y comienza a volar y comienza a derribar las fortalezas que se te han opuesto Así que vamos a orar esta mañana, Señor en el nombre de Jesús oramos Gracias porque tú eres nuestro Señor, gracias porque tú eres yo soy el Señor Y con respeto y reverencia te honramos Señor Y nos postramos ante ti, declarando tu poder y tu grandeza Estamos en tus manos Señor, cada vida que me escucha, cada familia Señor Que nos está escuchando, Señor de señores, príncipe de paz Gobierna cada casa donde me escuchan Quita la discordia Señor, quita el temor Quita toda afrenta del enemigo que ha venido a atacar Ahora mismo cae por la sangre de Cristo Y declaramos que el yo soy, el Señor Está sobre cada casa, sobre cada hogar Trayendo vida, salvación, sanidad En el nombre de Jesucristo de Nazaret Gracias Señor por este día, amén Muchas bendiciones, un feliz jueves Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.